En la Gaceta de este 9 de marzo salió publicado el decreto del Poder Ejecutivo que crea un nuevo distrito en el Cantón Generaleño. Se trata de la amistad del cual tendrá a San Antonio como cabecera del distrito, contando con los poblados de Corralillo, Chinaquichá, Montezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados de los distritos de Pejiballe y Platanares. Celebramos con alegría la nueva información oficial o el decreto que fue publicado el día de hoy con respecto al distrito de la amistad en el Cantón de Pérez de León. Sería el distrito número 12 con el nombre de la amistad cuya cabecera sería San Antonio. Esto es muy importante porque desde el punto de vista administrativo político tendríamos nuevos presupuestos, nueva distribución política importante para este nuevo distrito desde el punto de vista de planificación de proyectos para el mismo. Ahora le corresponde al Instituto Geográfico Nacional hacer los cambios de los límites y los mapas, un proceso en el cual se demorarían hasta seis meses. Ahora lo que queda por resolver es que el Instituto Geográfico Nacional haga las respectivas interpretaciones de los límites y el mapa. Considero que esto podría llevar de dos a seis meses, tal vez no podría determinar exactamente para que esto ya quede oficialmente, tal y como lo dice el decreto firmado por el Presidente de la República y por la señora Ministra de Gobernación, doña Carmen Muñoz. Precisamente el Consejo Municipal el 14 de junio de 2011 aprobó la creación del mismo, apoyo que fue reiterado el 16 de septiembre de 2014. Asimismo la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa por recomendación del Comité Técnico, en sesión ordinaria número 2 del 8 de septiembre del año 2014, aprobó la creación del distrito. Es importante decir que este es un impulso de la comunidad de San Antonio y las diferentes comunidades que componen el distrito, además de que por dos ocasiones fue avalado o aprobado por el Consejo Municipal desde la primera vez en el 2011 y la segunda vez en el 2014. Así es que el día de hoy celebramos con alegría este nuevo distrito para el cantón y que viene a ser de mucha importancia para la comunidad. De esta manera Pérez Celedón pasa a detener de 11 a 12 distritos.